Esto transformará completamente tu ADN y déjeme decirte que el ADN es el precursor de tu vibración y el precursor de tu atracción. Voy a enseñarte la frecuencia de la quinta dimensión, de la supraconciencia, donde puedes cambiarlo todo, controlarlo todo, transformarlo todo. Esto es muy poderoso, quizás uno de los vídeos más poderosos que vas a escuchar jamás, así que quédate hasta el final del vídeo. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte a este canal de la In Labo de tu alma aquí en YouTube y de activar las notificaciones y la campanita, así podré avisarte cada vez que suban vídeo nuevo y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo. Y ahora sí, vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Voy a hablaros de los principios de la saga de la voz de tu alma y del nuevo entrenamiento de supraconciencia. Toda esta tecnología espiritual que tiene más de 10.000 años de antigüedad, no es nueva, pero ha cambiado y transformado la vida de millones de personas a lo largo de toda la historia. La gente más exitosa y poderosa y que ha cambiado su vida en el planeta, todos ellos han aplicado estos principios. Y literalmente yo ya tengo más de un millón de alumnos de la saga de la voz de tu alma y supraconciencia. Por eso te puedo decir con total certeza que estos principios son reales y que no fallan los principios, fallan las personas, porque o no los aplican bien o creen que los saben y no los están aplicando o literalmente los desconocen y los ignoran. Es importante que los aprendas. Y hoy voy a hablarte de cómo esto que voy a explicarte ahora, cómo transformar tu frecuencia, va a cambiar tu ADN por completo y por qué es tan importante cambiar el ADN. Y voy a enseñarte cuál es la frecuencia de ese cambio, que es la frecuencia de la quinta dimensión, la frecuencia de la supraconciencia. Así que estate muy atento a los minutos que vienen a continuación porque pueden literalmente transformar tu vida si tú lo deseas y sobre todo si estás muy atento y lo aplicas hasta el final. Lo más importante siempre es aplicar el conocimiento que yo te enseño. La teoría de por sí no transforma, te puede inspirar, pero si realmente quieres un cambio necesitas actuar sobre los principios que yo te enseño. Estate muy atento a lo que viene a continuación porque te insisto, y te lo he dicho y te lo digo y te lo diré siempre, es tremendamente poderoso y transformador. Vale, mirad esto entonces, chicos, porque os tengo que explicar bien cómo funciona todo esto. Para eso me voy a remitir a todos los principios que enseño en la saga La Voz de Tu Alma y en Supraconciencia. Nosotros no nos movemos en una dimensión o en una mente, nos movemos en tres mentes. Hay una mente, que es lo que yo llamo la tercera dimensión, que es la mente consciente. Aquí es donde tú eres consciente de todas las cosas que pasan en tu vida. Pues tu coche, tu casa, tu cuerpo físico, el dinero que tienes en el banco, tu trabajo, tu pareja o tu no pareja, los problemas que tienes con tu pareja o no, que va todo genial. Todo eso es la tercera dimensión, es la parte que te hace consciente. ¿Consciente de qué? De una parte que no eres consciente, que es la cuarta dimensión, que es lo que yo llamo la mente subconsciente. Esta mente subconsciente es tu programa y este programa es un molde de creencias. Las creencias son pensamientos inconscientes. Este molde de creencias, que son sugestiones, son pensamientos inconscientes, es lo que determina lo que tú vives aquí abajo. Por eso hay una máxima ocultista que dice, como es arriba, es abajo. Como es en tu mente, es en la materia. Y luego hay otra dimensión que va más arriba todavía, que es lo que los yoguis le llamaban la no-mente. Y la no-mente, que es la no-programa, es lo que llamamos la quinta dimensión, la supra-conciencia. Por eso la parte práctica de la saga de tu alma, el entrenamiento, se llama supra-conciencia. Y aquí existen todas las posibilidades infinitas. Ahora, cada una de estas posibilidades corresponde a una frecuencia. Y esa frecuencia se condiciona aquí, en tu sistema de creencias, en tus pensamientos dominantes. Y esos pensamientos dominantes son los que crean tu realidad aquí. Así que lo primero que debemos hacer es ignorar el programa que tenemos y la frecuencia que tenemos. E independientemente de lo que esté pasando aquí, que es fruto de este programa, irnos a la quinta dimensión, seleccionar la otra posibilidad que queremos y buscar la frecuencia de cómo se vibraría en esa realidad. Como esa realidad vibra por el nivel de pensamientos que tenemos, al sentir los pensamientos que pensaríamos al tener esta realidad, vibramos en esta frecuencia aquí y la traemos aquí. Déjame saber aquí abajo en los comentarios si me he explicado bien y lo has entendido a perfección. Yo creo que sí. Entonces, imagínate, ¿cuál es la frecuencia de la quinta dimensión? Es la frecuencia en la que normalmente tú, cuando deseas algo, lo que tienes la frecuencia de la escasez sobre eso, entonces vibras en escasez aquí en la cuarta dimensión. Entonces, imagínate, ¿tienes pobreza y quieres más dinero? Vibras en la escasez de querer más dinero y estás vibrando en la pobreza del dinero que te falta. En cambio, la vibración de la supraconciencia es la vibración de como si ya tuvieras eso que tú quieres. Por ejemplo, imagínate que tienes escasez en el mundo, que tienes pobreza en tu mundo, ¿vale? ¿Cómo sería vibrar en abundancia? ¿Cómo se sentiría tener ese dinero? Piénsalo ahora, mientras estamos viendo este vídeo. Imagínate que tuvieras todo el dinero del mundo. ¿Cómo te sentirías? Y la mayoría de la gente dice, la hija no sé cómo me sentiría. Pues yo te lo digo muy fácilmente. ¿Cómo te podrías sentir? ¿Qué sentirías? ¿Paz? ¿Alivio? ¿Alegría? ¿Libertad? ¿Felicidad? ¿Capacidad de elección? ¿Qué más? ¿Sentirías reposo? ¿Sentirías... ¿Qué más podrías sentir? ¿Gozo? ¿Alegría? Vale, entonces tú lo que tienes que hacer es elegir cuál es la realidad que quieres aquí y seleccionar el tipo de pensamiento y emoción que tendrías si tuvieras esto. Y entonces, ignorando cómo te sientes por tu realidad actual, sentir y vibrar todo el tiempo, es lo que llamaba en la Biblia San Pablo orar sin cesar, o lo que yo llamo en la saga de tu alma, encarnar y personificar esa realidad. Es decir, comportarte como la persona y encarnar a la persona que ya tendría eso. Aunque tengas que ir a trabajar al trabajo que no te gusta y tal, no sé qué, si tú vibras en esa vibración, como tu trabajo vibra en otra vibración, tu trabajo desaparecerá y aparecerán las oportunidades que te llevarán a vivir lo que has seleccionado aquí en la supraconciencia. Insisto, esto es tremendamente poderoso. Déjame saber aquí abajo en los comentarios si has captado bien el mensaje y tienes mucha más claridad de lo que hay que hacer para poder conectar con esa frecuencia. ¿Y por qué te decía que esto cambia tu ADN? Pues porque, mira, todo lo que nosotros atraemos en ese esquema que te he mandado antes, nosotros estamos emitiendo una frecuencia y esa frecuencia se corresponde con otras cosas de la realidad y las que vibran con la misma frecuencia las atraemos y las que no las alejamos. ¿Vale? Entonces, tú estás atrayendo unas cosas que vibran con tu frecuencia y me dirás, Lain, ¿qué tiene que ver esto con el ADN? Pues porque, tanto en la Sala de la Virtualma como en supraconciencia, te explico, un experimento que se hizo con células de ADN y se pusieron en un tubo con fotones de luz, que estaban así distribuidos de cualquier manera, ¿vale? Habían un montón de fotones de luz, que los fotones de luz no es más que la energía, la antesala de la materia, ¿vale? La energía de vibración del universo. Entonces, dentro del tubo se colocó unas muestras de ADN y esas muestras de ADN se colocaron dentro del tubo. Al meterlas dentro del tubo pasó una cosa súper sorprendente y es que los fotones de luz al meter el ADN, los fotones de luz se empezaron a alinear con el ADN y adquirieron la forma del ADN, lo que significa que el ADN humano es capaz de influir en los fotones de luz, que es la energía del universo, y hacerla a su forma, a su imagen y semejanza. ¿Qué nos está diciendo esto? Que con nuestro ADN nosotros moldeamos nuestro entorno y lo creamos. ¿Cómo nosotros podemos cambiar el ADN? Muy fácil. Esto en ciencia se llama epigenética. Epigenética. Aquí, ahora sí, epigenética. La epigenética lo que dice es que nosotros podemos cambiar la estructura molecular de nuestro ADN mediante nuestros pensamientos y nuestro entorno. ¿Por qué el entorno cambia la epigenética? Porque el entorno cambia los pensamientos. Así que nosotros cambiamos los pensamientos mediante el entorno. El entorno es el lugar donde estás y lo que percibes a través de los sentidos de ese lugar. Es decir, lo que escuchas, lo que ves, lo que oyes, lo que lees, lo que miras, todo eso. Entonces, se trata de, como te he explicado antes, vibrar en la vibración de ese deseo y hacer que todo nuestro entorno apoye ese deseo. Así que tener un entorno positivo y que nos haga ver y creer que eso es real. Hay mucha más experimentación de todo esto en la saga La Voz de Tu Alma, incluso experimentos científicos que te muestro como pusieron a un grupo de ancianos en un entorno donde se creían que tenían 10 años menos y aumentaron su estatura, su talla muscular, eliminaron un montón de enfermedades, etcétera, simplemente porque creían que tenían 10 años menos. Así de importante es el entorno. Déjame saber aquí abajo en los comentarios si has entendido bien el ADN y cómo esa frecuencia de supraconciencia te ayuda a cambiar el ADN. Y por supuesto, si quieres aprender más de todo esto, esto forma parte del entrenamiento de supraconciencia en la que es la parte práctica. Pero siempre os recomiendo empezar con la saga La Voz de Tu Alma y combinarla, hacer las dos cosas juntas, porque una es la parte práctica y otra es la parte teórica. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado con este vídeo, espero haberte ayudado. Suscríbete a este canal de La In La Voz de Tu Alma aquí en YouTube, si lo estás viendo desde Facebook o desde Instagram, sígueme allí, pero luego vete a YouTube y busca La In La Voz de Tu Alma y ahí suscríbete, porque aquí voy a estar subiendo vídeos a diarios y también al otro canal que tengo, La In Crea Abundancia, donde hablo todos estos principios pero aplicados al dinero, a la abundancia, a la prosperidad y a generar más dinero. Y si quieres ir un paso más allá, quieres que sea tu mentor en todo esto, únete al Ejército de Almas Imparables, que ya son mis alumnos, más de un millón de personas en todo el mundo. Imagínate que ya tienen la saga de La Voz de Tu Alma, que esta es la parte teórica, como ves, son 12 tomos, tapa dura y con la caja esta, el único lugar donde la tienes es en mi página web, que te lo voy a dejar aquí abajo, y la parte práctica, que es el entrenamiento de supraconciencia online, la gente está alucinando con esto. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguirlos y lo enviamos a cualquier parte del mundo con la empresa DHL, en pocos días lo recibirás en tu casa y te volverás uno de mis estudiantes. Sin más, espera haberte inspirado, espera haberte ayudado, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. ¡Chao! Cuántas veces has dudado al caminar, cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar, hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo que eres imparable. Hay semillas de grandeza en tu interior, germinando con la luz brillante del sol. No decaigas, conoce la verdad sintiendo que eres imparable. Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará. Te encuentras tan cerca de un futuro más grande. Siente que eres imparable, tu camino. Tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Cuántas veces no supiste a dónde ir, ni preguntas ancladas dentro de ti. Nunca es tarde, la voz. La voz de tu alma sabe que eres imparable. Abre ahora tus brazos. La vida que soñaste, siempre estuvo aquí. Caminas tan cerca ya de un futuro más grande, grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Y siempre que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave, hoy tus sueños te llaman.